hola hola qué tal guerreros cómo están que tengan ustedes una excelente semana y buenos entrenos bueno pues ahora nos toca aquí en la parte ejecutiva en la parte del escritorio para compartir con ustedes un tema muy importante que nos concierne a todos tanto como personas como entrenadores clubes deportivos como siempre y es el tema en específico acerca del perfil del squashista este al grano para no estar tantos tanto preámbulo en la presentación del vídeo la presentación del tema este es un tema difícil es un tema controversial porque implica reconocer a nosotros mismos como somos como personas como somos con nuestras actitudes dentro y fuera de la cancha la intención de este vídeo no es ofender a nadie ni tampoco crear controversia esté en tus emociones o en tu vida cotidiana en tu vida laboral o en tu vida familiar simplemente es informarles a ustedes que en qué tipo de perfil o en qué tipo de situaciones de actitudes dentro del squash no estamos desenvolviendo con las demás personas y esto significa estar dentro y fuera de la cancha vuelvo a repetir este agárrenlo de forma deportiva agarren las cosas positivas lo que no les guste deséchenlo y si no pues no no ven el vídeo pero si en dado caso quieren informarse acerca de cómo es el perfil del squashista pues entonces comencemos este yo como como jugador de squash tuve tuve mis buenas temporadas tuve como tres o cuatro buenas temporadas en donde yo como persona reconozco que si fue una persona muy cerrada con las demás personas porque yo decía bueno porque voy a jugar con esa persona si realmente ni siquiera le pega la pelota y ante la situación he aprendido muchísimas cosas tan es así que este siento que me fue más más fue más productivo mi conocimiento como dentro de mi carrera como psicoanalista y como entrenador deportivo en el nivel 3 del sistema de la parte de certificados únicos de entrenadores deportivos en la parte del squash y pues este pues me fue mejor dando clases y para mí fue una forma más satisfactoria el entregarles mis conocimientos a ustedes que seguir mi carrera de jugador y es por eso que estoy aquí con ustedes este entregando mis conocimientos cuantos de ustedes hemos visto que por ejemplo personas que rompen la raqueta dentro de la cancha personas llorando dentro de la cancha o en los torneos este los papás echándole porras a sus hijos este presionándolos o tratar de que tratar de que ellos mismos sobresalgan en una actividad en una actividad deportiva física tan controversial que es la parte del squash bueno pues en ese momento es lo que estamos tratando de ver lo que es la parte del perfil del squashista y pues bueno quisiera poner como modelo un punto un punto pilar aquí en méxico a nuestro querido profesor juan méndez todo el mundo lo conoce por lo menos hemos hemos escuchado hablar de él en nuestra trayectoria de carrera deportiva y squashística bueno pues quiero decirles que nuestro nuestro profe juan méndez acaba de estar en el torneo de la british allá en hill university en el 2019 este perdiendo en los cuartos en los cuartos con el papá de de tess nievans con john es vans y pues bueno ya en su visita a méxico ya tendrá la oportunidad de hacer la entrevista para todos ustedes y que nos comparta sus sus experiencias dentro y fuera de la cancha en este torneo pero bueno quizá puedo poner este en pilar a este nombre a este profesor que se llama juan méndez quien como él para darnos el estandarte y estar en la punta del éverest y decirles y decirnos cuál es el camino del guerrero quien como él para poder este decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no que es a lo que voy que vamos a suponer que te lo encuentras a juan méndez en el metro o te lo encuentras en la cancha en la cancha te saluda y te dice juega bien me gusta como como juegas me gusta como éste me gusta como le pegas a la pelota creo yo que podríamos entrenar te empieza a explicar lo que él ve en ti no y tú en ese caso tú puedes decir tienes razón o porque le voy a estar haciendo caso a este viejito no porque le voy a estar haciendo caso a esta persona que ni siquiera lo conozco pues bueno en esas en ese tipo de situaciones no es donde nosotros nos encontramos y dentro de mi experiencia y dentro de mí de mi forma de ver la actividad de ese deporte y psicológicamente hablando quiero compartir con ustedes lo siguiente tú cuando entras a la cancha te vas a encontrar con un grupo de gente son un tipo de personas que manejan ese tipo de objetivos uno cambiar su vida dos hacer amistades tres hacer ejercicio cuatro conocer el deporte así en ese orden no específicamente pero si te puedo así te puedo asegurar que en estos cuatro rubros que te acabo de mencionar es como se desenvuelve la personalidad del squashista o de la persona que quiere conocer el deporte tal vez en como primer punto quieren cambiar su vida tal vez en el segundo quieren hacer ejercicio tal vez en el tercero conocer el deporte ya en el cuarto si se puede pues hacer amistades no eso depende de cada quien o depende de de las actitudes o depende de los objetivos de cada persona muy introspectivamente hablando no habrá gente que por ejemplo en el primer tema de su vida será uno hacer ejercicio dos hacer amistades tres conocer el deporte y cuatro por último cambiar su vida dependiendo cuál sea este tu situación no dependiente dependiendo de cuál sea tu objetivo deportivamente hablando o saludablemente hablando te vas a poder desenvolver dentro de estos de estos cuatro rubros que te he compartido para ti en mi experiencia el 80 por ciento de la gente quiero decir que en la parte de mexicana mente hablando en la parte ciudad de méxico este el 80 por ciento de la gente lo va a hacer así de esta forma uno la actividad del squash lo va a hacer meramente para hacer ejercicio dos meramente para hacer amistades tres meramente para conocer el deporte cuatro para cambiar su vida es el 80 por ciento así en ese orden uno hacer ejercicio dos hacer amistades tres conocer el deporte ya por últimamente cambiar su vida y ahí si decide plano pues ahí pues me beneficiaría unos cuantos tips saludables no ya hasta ahí punto es el 80 por ciento de la gente este ahora hay otro grupo que ocupa el 60 por ciento de la población de la ciudad de méxico este al rato les voy a dar este los las cifras y más o menos las estadísticas y más o menos en cómo se va desenvolviendo no tiene nada que ver con el eje pero si tiene que ver con mi experiencia dando clases deportivamente ya más más de 25 años es más o menos como como podría yo catalogar te vuelvo a repetir este lo que te sirva agárratelo y llévatelo a tu casa si no desenvuévelo el 60 por ciento uno cambiar su vida dos hacer ejercicio tres conocer el deporte y ya por último hacer amistades si te das cuenta tenemos un 80 por ciento y un 60 por ciento si este 60 por ciento es ese tipo de gente que realmente quiere hacer un cambio de su vida el 80 por ciento es a ver si me gusta el deporte a ver si le agarro la onda o a ver si no es el 80 por ciento y el 60 por ciento quiere cambiar su vida quiere ver de una vida deportiva en ese tipo de rubros uno cambiar su vida como primera instancia dos hacer ejercicio tres conocer el deporte y cuatro hacer amistades y este tipo de gente es el que tiene el perfil squashista que es aquella es aquella persona que que busca cambiar su vida por medio del deporte por esa disciplina y es en este 60 por ciento en donde un servidor está tratando de impartir los conocimientos hacia ustedes guerreros es en el 60 por ciento en el cual yo me encuentro ubicado y en el cual yo tomé esta vida tomé esta decisión del squash como forma de vida y que quiero compartirlo con ustedes pude haber este haciendo pude haber hecho miles de cosas eh pero en la parte de mi perfil en la parte de mi perfil squashista esta 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 forma uno cambiar su vida dos hacer ejercicio tres conocer seguir conociendo el deporte y cuatro hacer amistades más en ese orden más o menos estaría presentando entonces tú cuando vayas a tu club tú cuando vayas este a dar una clase o cuando la gente te pregunte en qué porcentaje te encontrarás te encontrarás en este 80 por ciento o te encontrarás en el 60 por ciento eso depende depende de ti depende qué tipo de actitudes o qué tipo de situaciones dentro de tu vida quieres superar obvio estamos hablando de que quieres trascender y que quieres superarte obvio también estamos hablando de que también tienes que escuchar a la gente tienes que escuchar también a la gente que sabe más como el ejemplo de Juan Méndez que le estaba yo poniendo a poco le va a hacer casa a Juan Méndez ¿verdad? o qué o qué se supone que tienes que que tienes que aprovechar en ese momento se los comento porque hay veces gente que a veces les comenta algo se lo toma muy ya personal y es como les comentaba tomen de la forma deportivamente hablando el profesor de squash el sabidor que tenga que ver con esa situación de promover en ti esta espinita en la parte del ejercicio te puedo asegurar que está está tratando de cambiar tu vida está tratando de que tú seas alguien mejor de lo que ya eres buscar inculcarte esta semillita en ti adentro de ti para que puedas ser un poquito mejor que puedas esforzarte dentro de la actividad física y ser una mejor persona día tras día mientras estás entrenando squash y mientras lo estés jugando y mientras sigas jugando con las demás personas adentro y fuera de la cancha ese es el nivel participativo del entrenador de squash entonces este pues trata de seguir a la gente que tiene más experiencia trata de escucharlos y escucharlos con una buena conciencia llevarte lo bueno de esa persona no te lo tomes nada personal porque obviamente también es este perfil de squash que también tiene me imagino que también sus puntos negros como sus puntos positivos entonces este tú como o como jugador de squash tú que tienes a tu entrenador este identifica esos puntos en los cuales él te puede ayudar porque estoy seguro que tanto como dentro de la cancha como fuera de la cancha esas experiencias las tuvo él tan es así que por eso estamos aquí compartiendo nuestros conocimientos con ustedes este no más por nada sin antes de decirlo y antes de despedirme este les deseo a todos ustedes unos excelentes entrenos principalmente y que sigan este atentos a la parte de los videos de la parte de squash en la parte mecánica en la parte técnica para que así juntos sigamos construyendo un squash un squash para todos un ambiente familiar deportivo para que lo puedan compartir con ustedes y con las demás personas ¿vale? no se olviden acerca de este perfil squashista que tanto lo debemos de aprovechar tanto dentro y fuera de las canchas si tu profesor o tu entrenador de squash te comenta algo que tal vez no te caiga o realmente no le tomas importancia tendrás que pensarlo dos o tres veces ¿qué tal te sirve o qué tal no te sirve? obviamente en un perfil deportivo ¿sale? no te lo tomes tan a personal las cosas que tengan excelentes entrenos y nos vemos dentro de las canchas hasta luego